En este caso lo detiene, lo para una persona que tiene un uniforme de policía o de vigilante de tránsito, definitivamente, bueno, en eso tenemos que, justamente, hay que estar prevenidos. Nosotros tenemos que trabajar en esa parte preventiva. Las personas también tienen que andar de una forma, en este caso de forma proactiva, visualando cualquier situación porque estamos viviendo una época de guerra, y en eso tenemos que estar conscientes todos. Pero en todo caso, es importante recalcar que desde el Gobierno Nacional se está trabajando en este caso, en conjunto con, no solamente con la Policía Nacional, sino con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y esperamos y aspiramos este Ecuador de paz que fue, esta isla de paz que fuimos hace unos pocos años atrás, volverla de una u otra forma, volver a hacer lo que fue, esa isla de paz para todos los ecuatorianos, especialmente para los guayas que le hay en Guayasense. Tenemos que dar un apoyo totalmente, un apoyo totalmente de todas las personas, porque nosotros tenemos que pensar en, sabes, me preocupa mi esposa, me preocupa mis hijos, me preocupa mis nietos, el entorno de toda la gente, y hay mucha gente que trabaja para mí también, le doy trabajo a la gente, entonces eso me preocupa, porque yo no quiero irme de mi país. Entonces, yo le invito, le insisto a toda la ciudadanía, a todo el Ecuador, salir. Es la única manera de cómo podamos nosotros defendernos de todas las cosas que están sucediendo. Me sumo fielmente y confiadamente, con fe, con patriotismo, me sumo de la ciudad de Milagros, un abrazo de corazón para todos. La marcha es pacífica, la marcha es cívica, una invitación a los ciudadanos. Para el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque Centenario, en las calles Lorenzo de la Ecoa y 9 de octubre, saldrá esta marcha, en este caso Ciudadana, apoyando en este caso, todo lo que tiene que ver relacionado con la consulta ciudadana, que tiene que ver con la seguridad, principalmente por la seguridad y la vida de los guayaguileños y guayacensis y ecuatorianos. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.